Querida comunidad, hoy vamos a hablar del revolucionario Toki, un sistema de vaporización que fue creado por Drew Henson y además se ganó un premio Clio Award de publicidad por un stand que nosotros tuvimos la oportunidad de ver. El producto insignia de Toki son sus baterías 510. Estas baterías que vienen en blanco y negro son sumamente prácticas. Lo primero que vamos a destacar es su bello diseño y su pequeño tamaño. El número 510 se refiere al hilo de la batería que determina con qué tipo de cartuchos es compatible. Aunque no lo parezca, esto es un tema muy importante porque existen muchos tipos de hilos distintos. Lo importante es que este formato es compatible con la mayoría de cartuchos y además el diseño abierto permite que no hayan problemas de compatibilidad con cartuchos de mayor grosor o de distinto tamaño. Tiene una base plana y más gruesa que le permite mantenerse parado. Un elemento clave de diseño. Esto permite que las extracciones al interior del cartucho estén siempre en contacto con la base que se calienta y por lo tanto tendremos una experiencia más eficiente cada vez. La forma de un Toki no es al azar. Este diseño permite que exista una batería circular de mayor almacenamiento. Se demora tan solo 40 minutos en cargarse completamente. Y dependiendo de cómo lo uses puede durar entre 1 y 5 días. 150 vaporizadas aproximadamente. Como la seguridad es lo más importante y no queremos un accidente con, por ejemplo, niños, existe un modo de bloqueo. Tan solo presiona 5 veces y una luz roja te indicará que ya está bloqueado. Las temperaturas de Toki van desde los 150 grados Celsius hasta los 200. Existen 3 modos de distintas temperaturas entre los que podemos transitar apretando 3 veces el botón de Toki. El más bajo es el celeste. El azul es la temperatura media. Y el más alto es el color morado-rosado. Vamos a probarlo. Pero además otro accesorio muy interesante de Toki es este cartucho para DApps. ¿Qué significa esto? Que Toki tiene este cartucho especial que lo puede ocupar cada usuario manualmente y cargarlo con sus propias extracciones. Una pequeñísima carga. Lo vamos a introducir en el cartucho. Lo vamos a atornillar. Y así de simple está listo para ser utilizado. Para este tipo de extracciones se recomienda utilizar tu Toki en el modo más alto. Además de que este tipo de baterías se pueden cargar con un cable USB-C convencional, esto es algo muy interesante. Toki es una tecnología Qi patentada. Eso significa que con este accesorio, que es un powerbank conectado a un cargador inalámbrico Qi, podemos muy fácilmente cargar nuestras unidades Toki alineando el logo con el agujero central. Y ya se está cargando. Esa fue la revisión de Toki. El revolucionario vaporizador de extracciones en este formato de cartucho. ¿Qué les pareció? Nos vemos en una próxima edición de Parafernalia.